Martes carnaval pi, jiri macha y busca Martes carnaval pi, jiri macha y busca Gorukiru slingman, algo gispa y busca Gorukiru slingman, algo gispa y busca Salta y dui monito, Gaspar Revenquito Salta y dui monito, Gaspar Revenquito Jueves carnaval pi, macha y la posanqui Qua vez carnaval pi, macha y la posanqui Nyanyu wa twiguita, algo magharanqui Nyanyu wa twiguita, algo magharanqui Hinacho manacho, charan si kimachu Hinacho manacho, charan si kimachu Wawaswale hileacu, slota cunca machu Wawaswale hileacu, Wawaswale hileacu Entra tu fin Wawaswale hileacu, chiri machu Tata la ta china, lihra riku slhaige Tata la ta china, lihra riku slhaige Salta y dui monito, Gaspar Revenquito Salta y dui monito, Gaspar Revenquito Hasitte hamuni, kai chikakaruta Hasitte hamuni, kai chikakaruta Imana sahkasta, me haluntujita Imana sahkasta, kai me haluntuta Ay, eh 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 keime chakaruta Ay eh 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 keime chakaruta Agnacho Tachina, Gaijina Tachina, Agnacho Tachina, Gaijina Tachina, Biolín Tachina, Saltina Sikina, Biolín Tachina, Saltina Sikina, Saltai Guimoneto, Gaspar Revenkino, Saltai Guimoneto, Gaspar Revenkino. Oiga fuchissimi, perdona camuai. Oiga fuchissimi, perdona camuai. Cogorcha que manta, conyai o ti muai. Cogorcha que manta, conyai o ti muai. Ay, 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 conyai o ti muai. Ay, 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 conyai o ti muai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!